Seguramente ya sabes que es Dresto Impress Y si no, que bueno, te felicito Realmente, me preocuparía Que lo supieras, pero significa que Eres normal, eso Hasta que veamos tu discord Eh, furrito, Dresto Impress Es un juego que salió desde 2023, pero que Este último año se ha puesto muy de moda Y en 90% de aprobación, es decir que A todo mundo le gusta, y básicamente se trata De que te dan una temática, tienes tiempo en límite Para vestirte de esa temática y luego vas Directamente a una pasarela, y ahí es donde concursas Contra los otros cabrones que también acaban de armar Su outfit, sin embargo, como todas las experiencias En Roblox, siempre puedes tener más Metiéndole un poco de dinero Y el día de hoy tengo un presupuesto ilimitado Aunque la realidad es que tampoco necesitamos Tanto, para probar toda la experiencia De este juego, con todos Los extras que se pueden conseguir comprando con Robux Que cabe aclarar que si pagas Lo suficiente puedes cambiar la temática De las temáticas genéricas como Outfit de primavera, outfit de verano Y poner directamente lo que tú quieras Outfits del chavo del ocho Outfits narcos Outfits del papá de Luriel Y estoy dispuesto el día de hoy a arruinar la partida A todos Pues la intención el día de hoy Es meterme al Dresto Impress Y ver qué se puede hacer Con todo el dinero del mundo a la verga Comprar todo el puto premium Meterle Robux, todos los VIPs Todo, todo a la verga Todo, por supuesto que esto que conseguí Para el video del día de hoy es un poco raro Y nada barato Pero cada centavo vale la pena Porque me permite disfrutar de lo que más amo Los videojuegos Para mí poder invertir en lo que me apasiona Es mi mejor inversión Me preguntan todo el tiempo Oye, Mau, ¿cómo lo haces para permitirte estas cosas? Sin que se te vaya todo tu dinero en eso Y no, no es suerte ni magia La verdad es que cuando quieres aprovechar bien tu dinero Es importante pensar en invertirlo con inteligencia Y con algún propósito Y ahí es donde entra nuestro sponsor del día de hoy Libertex Esta plataforma de inversión es confiable Y te permite hacer crecer tu dinero Para que puedas seguir dedicándolo A lo que realmente te mueve Sea una consola nueva Un viaje O tus metas a largo plazo En Libertex puedes invertir en criptomonedas Acciones Metales E incluso petróleo Por si algún día quieres ser un magnate Como Don Di Madon Seguro tenía mucho petróleo Todo desde su app Que es muy sencilla Y te ha de sentir en control Y no importa si apenas comienzas En esto de las inversiones Libertex tiene toda la info Que necesitas para no andar perdido Dándote las herramientas Para que aprendas Y tomes decisiones con claridad Y sabes que es lo mejor No necesitas miles para empezar Con lo que gastarías en un cafecito O en una skin de un juego Un par de pavines Ya puedes iniciar en el mundo de las inversiones Y si quieres probar primero Sin arriesgar dinero real El modo demo de Libertex Te da 50 mil dólares ficticios Para practicar sin estrés Dándote experiencia sin riesgo No es una plataforma cualquiera Patrocinan al Bayern FC Así que están en las grandes ligas Respaldados por su seriedad y confianza Así que si ya tienes 18 o más Y quieres empezar a invertir Para disfrutar tus pasiones Y lograr esas metas de adultos Que todos tenemos Libertex es una gran opción Descrárate la app Libertex Desde el link que está en la descripción Ya quiero verte en el próximo video Donde no vas a ser el mismo Probablemente ya tengas Un par de dólares extra Producto de tus inversiones Los gráficos del juego Han sido cambiados What? O sea, nunca fueron buenos realmente A ver, tengo 3 minutos Para hacer año nuevo Pero realmente ahorita No me importa como Uh, uh, guay cosa Esto no estaba antes, eh O sea, todo esto no me importa Realmente creo que Lo que me importa Es esto del VIP Todo esto es gratis Según yo, ¿no? Sí, esto es full gratis Según yo Veamos A la verga VIP permanente Corre más rápido Y maquillaje personalizado O sea, realmente Lo que te venden acá Que sí está cabrón Es lo del VIP, ¿no? Y la velocidad Güey, voy a comprar Todos los putos extras, güey Fuck it Quiero ser el más degenerado De un puto juego De vestir cabronas, güey Chingue su puta madre Que se vea caifer y a la verga Chingue su madre, güey Ahora Con lo que me sobra Todavía me voy a comprar Correr más rápido No, hombre Toditos, todos Me van a pelar Toda la riata Toda la riata Y eso de maquillaje personalizado No sé qué es O sea, ¿eso para qué me sirve? Ahora todas estas bitches No tienen VIP Y yo sí ¡Qué ole putillas! ¡Qué ole! A la verga Mi que haya que se fue al gabacho, güey A la verga Cachondo Está cachondo esto, güey Güey, sí Hay cosas más cabronas aquí, ¿eh? No es por ser mamón Pero de este lado Creo que sí hay cosas más cabronas, ¿eh? En el fucking VIP Verga Y seguro que lo van cambiando Aparte No solo eso Sino que también creo que el maquillaje Es como VIP, ¿no? ¡Ah! Lo del maquillaje es que puedas ¡Oh, pues comprémoslo! Es que puedas elegir ojos Eh, cejas Y tal O sea, como cada uno Porque normalmente Lo único que puedes hacer Es escoger aquí los de la derecha Ok, esto está bien, güey No me queda mucho tiempo Así que solo pues voy a experimentar En esta partida Seguro que me van a poner La peor calificación posible A la verga O sea, no pasa nada Sinceramente me da igual Lo que me interesa ahora Es como probar un poco De qué opciones tengo Y a la siguiente Ya hago una buena partida El Natalan Se va a poner envidiosa Se va a poner toda envidiosa Toda envidiosa, amiga Toda envidiosa Se te nota Te corroe Te corroe la envidia, amiga No sé lo que Güey, me van a mandar a la mierda Se supone que la temática es año nuevo Lo mío está inspirado En el año viejo Aparte Se supone que compré El de correr más rápido Pero yo no siento Que sea más rápido Que el resto Yo siento que voy exactamente igual Eso sí no lo sentí para nada Yo soy el año viejo ¿Qué tal? Ey, qué hubo Qué hubo Ey Y la queso La queso La queso La queso Ok cabrones Ahora cada participante Va a entrar a la pasarela Individualmente Mientras es nuestro turno Debemos juzgar a los demás Luego nos calificarán a nosotros Si los atuendos mejor votados Serán los ganadores O sea los más vergas afasas Gilcajinaliz ¿Oíste? Ey, no hombre ¿Eso qué? ¿Eso qué tiene que ver Con el año nuevo? ¿Eso qué a la verga? ¿Eso qué amiga? ¿Eso qué? O sea con todo respeto Pero ¿Eso qué amiga? No hombre Amigue Ni que fuera 15 años Amigue Ni que fuera 15 añera Amigue ¿Eso qué? No Bueno, no sé Ni siquiera se me ocurre Con qué rostear esto Pero ¿A poco era funeral? ¿A poco era funeral, eh? ¿A poco? ¿Con dónde decía que era Temática de funeral? ¿Ustedes irían vestidos así A la cena de año nuevo? Yo solo imagino A mi abuela Panista católica Haciéndome con la peor cara posible, güey Yo creo que Si sacaran estadísticas reales Del Roblox La gran mayoría son Cuarentones, güey Cuarentones Haciéndose pasar por morras, güey ¡A la verga! ¡Cos! ¡Cos! ¡Col! Eso sí es el bueno Eso sí es el fucking bueno, eh ¿Eres la gatúbela o qué? El año viejo, amiga Ay, amiga No entendiste el concepto No manches Primero vístete bien Y luego criticas Ok Ok, envidiosa Cabrón Pura mentada de madre, güey Ya, mira, güey Ahora, voy a comprar La siguiente temática personalizada, güey Vamos a ponerle Los Sopranos ¡Los Sopranos! A ver A ver si sí le saben A ver si sí le saben A la verga A ver A ver si le saben A los Sopranos A ver si son Verdaderos conocedores De la cultura Del cine Y la televisión Me van a mentar La puta madre, güey O se van a salir, güey O sea, maybe Maybe van a decir como ¿Qué coño es eso? Y se van a salir, güey Necesito uno de Tony Soprano, güey Ni siquiera yo sé cómo se ve, güey Cabrón, no tengo disponibles 400 horas de mi vida Para ponerme a ver Los Sopranos Puto Tony Soprano, güey Está un poco difícil, güey ¡Traigan a un experto En Los Sopranos! Oigan Y el resto de personas Que están jugando esto O sea ¿Qué pretenden hacer? Realmente ¿Qué pretenden hacer? O sea, incluso para mí Que sé que es Los Sopranos O sea, no tengo ni idea De qué estoy haciendo O sea, estoy buscando Un outfit bien cabrón Acá del Tony Soprano, güey Mira, esta Pero como en color vino acá Pero realmente Yo no sé qué hacer Se van a salir Sí, full se van a salir Güey, me veo como un Soplano Güey, no hay pelos calvos, güey Puto pelo Todo calvo Pinche cabeza De quesillo El pendejo Del Tony Soprano, güey Soy Tony Soprano Pero el hermoso, güey Si Tony Soprano Fuera el Mau Wow, Tony Ah, Tony Ah, ¿dirían que Soy Tony Soprano? O sea, estoy inspirado En esta foto Ahí está, güey Ahí está el Tony Soplano, güey Ahí está la verga Yo a la verga Yo lo opa Salte, aquí nomás Es para chidos No, vale Ya empezó ¿Qué es eso? O sea, neta ¿Qué es eso? ¿Eso qué? O sea, con todo respeto Pero, o sea, ¿eso qué, güey? No lo sé No entendí el tema ¿Qué tiene que ver esto Con los Sopranos, güey? O sea Si el tema fuera Tiktokers, güey Pues igual Y si ganaban, güey Pero era ¡Los Soprano! ¡Los fucking Soprano! ¡Joder! ¡Joder! Oh Soy el Tony Soprano Soy el Tony Soprano Esto es un francés Es un francés esto ¿Qué es esto? Esto es un francés así Pero medio, güey Bueno, esto sí podría ser Güey, pero yo nunca vi al Tony con corbata Más que cuando usaba el traje No está muy Soprano, la verdad Igual siento que el mío está mejor Parecía más Maluma Pretty Boy, Dirty Boy Juan Ricardo del Monte Güey ¿Hay alguna morra de los Sopranos que se vea así? Eso es la princesa Leia o algo Eso es Taylor Swift ¿El tema era Taylor Swift? O sea, no recuerdo que han dicho El tema es Taylor Swift, eh ¿Gané? ¡Ah, huevo! ¡No mames! ¿Cómo que ganó la sin cara? ¿Qué puta mierda es eso? Pues, completamente injusto Así que les tendré que poner el siguiente tema ¡Corridos tumbados, pa! ¡Ay, ay, ay, viejones! Puros corridos tumbados A ver A ver, a ver, a ver ¿Cómo le hacen a la verga? A ver, ¿qué hubo? Llegó el puto dolor de huevos del Roblox A ver, encuera ¡Haz al nata, güey! A ver Yo creo que, de hecho, el pelo que tenía Era un pelo bastante naturalcano, eh Lo voy a ir a mi área O sea, lo VIP, güey Que es a donde yo pertenezco Y no con esta ola de murientos Mira, la cara se la voy a dejar igual No, pero el nata tiene acá como un bigotito ¡Ah! ¡Holy shit! A ver Tiene como un pelo Tiene como un pelo tazón el nata, eh ¡Cabrón! ¡Ya gané, pendejos! ¡Ya gané a la verga! ¡Pendejos! ¡Ya gané, güey! ¡Chingaron todos a su puta madre! ¡Ya gané! ¡Parece Sailor Pack! ¡No! ¡No, no, no! ¡A la verga, pá! ¡No! ¡Joder! ¡Pero si es el mismísimo! ¡Mata a él! ¡Cano forrado en vape! ¡A la verga! ¡Me quieren tumbar, cabrones! ¡Pero no les va a salir, pendejos! ¡No les va a... ¡Ay, hijos de su puta madre, güey! ¡No mames! ¡Está fuerte la competencia! ¡La verga, güey! ¡Virga! ¡Hijos de la gran puta, güey! ¡Cabrones! ¡Hay competencia, al parecer! ¡Cabaler, verga! ¡Convención de Publos! ¡El nataverso, güey! ¡El fucking nataverso! ¡Oh! ¡Qué fucking drip, güey! ¡Virga! ¡Güey, ya gané! ¡Ya gané a la verga! ¡O sea, neta! ¡Ya gané a la verga! ¡Neta, ya gané, güey! ¡Pelaron, verga, güey! ¡Háganme como quieran! ¡Chingada, verga! ¡Y la puta gorra! ¿Dónde está la verga, güey? ¡Conche tu madre! ¿De dónde sacaron esa pinche gorra? ¡Estos putos morotecos! ¡No! ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? O sea, no es por ser mamón, pero... O sea, ¿eso qué, güey? No era hacer outfit de cartulina. Outfit de cartulina, la verga. ¿No entendieron lo que a la verga? ¿Qué hubo? Endiamantado. Siempre violado. Ahora les gusta porque... ¡Güey! Soy la verga, sinceramente, güey. La neta, ese güey sí está bien, verga. Quedó increíblemente bien. Todos me la pelan. Soporten. ¿Ese quién es? El... El chavi, güey. ¿O qué? ¡Corríos afeminados! ¡Ah! Era peso pluma. Peso pluma new haircut. Puede ser, ¿eh? Pero el peso pluma es más güedito. No, le faltó. Le faltó. No sé. No es tan nata, ¿eh? Más o menos le faltó, yo creo. Está bien. Está bien, pero le faltó. ¡Ah! Edekan del Toluca. ¡Ah! Es Edekan del Necaxa. Cuando pasan las edekanés de las chivas. ¡Ora! Bueno, sí, más o menos. El nata luego así anda. Sí, este... Fíjate que hasta eso sí, más o menos. Le voy a dar cuatro, güey. Este es el Montoya. ¡Ay, güey! La neta. Mira, nomás fue porque le di el cuatro. Pero yo siento que yo hubiera ganado. Sinceramente, güey. Yo hubiera ganado, la neta. ¡Microbuceros! ¡Microbuceros! Y chingue su madre. Bien jalados. A ver quién se hace el mejor microbucero. ¡Microbuceros cabrones! ¿Qué es eso de microbuceros? Los que manejan el camión. Yo todavía explicándole todavía que soy buena persona a la verga. No te burles, mi papá es microbucero. ¿Cuál burla? Esto es un tributo. Esto es un tributo a todos los microbuceros que están viendo esto, güey. Güey, está difícil, la neta. Si se ve microbucero, ¿no? ¡Es Bruno Mars! Un güey en la India que hace TikToks. Se parecía Paco el de las empanadas. ¡Ay, no! Ese güey hizo al Vítor. ¡Vale verga! ¡No mames, güey! Ya nos rompieron el culo, güey. Y ese güey se hizo al Vítor. Y yo hice al fucking Puccini, güey. Ya nos chingaron, güey. ¡Tanto VIP para nada! Efectivamente. El swag no se compra. El swag es algo que se trae la sangre. No se compra. ¡La mesera! ¡La mesera! Mira, cuando la temática sea meseros del 15 años, hay ganas a lo mejor. Cuando la temática sea skaters piojosos, hay ganas. Hay ganas, güey. Cabrón. ¡Ay, no! Súbalo a cinco. Súbalo a cinco estrellas. Me gustó. Me gustó esa pose. Me gustó. A la verga. Este güey se equivocó. Y se creó al San Andreas, güey. ¡Ah, cabrón! El Colombia. Un colombiano. Un colombiano. Simple y sencillamente un colombiano. Coreano promedio. Simple y sencillamente un coreano. ¡Ah, cabrón! ¿Chris Brown? ¿Chris Brown? El Alexis. Creo que quiero pelear. ¡Ay, este sí le quedó chido! ¡Sí se parece al Vítor! ¡Verga! La neta, le voy a dar tres estrellas, güey. Así. Porque soy un público exigente, pero la neta sí le quedó chido. Vale, virga. Ah, pues quedé en segundo lugar. No me fue tan mal. No me fue tan mal, güey. Quedé en segundo lugar, güey. Es que sí estoy acá morenito, sexy. Güey, la neta el que más parecía camionero real, yo creo que era yo, güey. No es por ser mamón, pero... Pues la gente no le sabe, güey, la verdad. Güey, también pues crucificaron a Jesús por decir la verdad. Y pues bueno. ¡Os pasáis! ¡Os pasáis! ¿Qué sucede, Senpai? Te noto desanimado. ¡Vacaciones festivas! Verga. Güey, yo creo que yo realmente soy el que arruina esto, eh. Creo que yo realmente soy el que arruina los juegos, güey. Te das cuenta, todos me hicieron bien y le echaron un chingo de ganas, pero nada más llegó yo... Ay, bueno. Retiro lo dicho, güey. ¿Qué puta mierda es esto? Se cancela, güey. ¿Qué puta mierda es esto, güey? Acabo minando, güey. El late cuando dice, me tomo el día off. Güey, son un chingo de gente que sí está jugando en serio. Y no saben que la siguiente categoría va a ser el chavo del ocho, güey. Vale, verga. ¡Ay, cabrón! ¡Se mató! Copiona, le ponen. Ahorita tenso el ambiente. Vine a cagar el palo a uno de los ambientes más tensos de Roblox. El chavo del ocho. El chavo del ocho, después de que se fumó una piedra. Y ya andando bien loco, se le chispoteó, güey. Ir por el chavo es como la segura, ¿no? Sí, yo veo más fácil a don Ramón, la verdad, eh. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? El chavo, güey. ¡Te voy! ¡El chavo! ¡El chavo! El pinche don Ramón trae unos pinches de estos acá apretadones, güey. No, pero estaban más flojos como estos, sí, sí, sí. Luego, ¿a poco el don Ramón estaba tan mamado? Sí, güey. Estaba marcadito, estaba marcadito, sin mamadas, güey. Estaba fuertecito, güey. Mira. Era, acuérdate, güey, era boxeador, pa. Ahí está, güey. Ahí está la verga. ¡Chícate, pa! Estoy viendo una pinche foto. ¡El don Ramón tiene los ojos verdes, güey! ¡Qué pedo! ¡A la verga, güey! Tiene cara de idiota, güey. ¿Qué pedo, güey? Tiene cara de súper pendejo, güey. Ah, también. Es que le faltan cejas también, si es cierto, con razón, güey. Las... ¡Me cago un... ¡Ah, está enojado! Cuando le hace... ¡Toma! Se agarra a la doña Florinda y le hace... ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Qué rico a la verga, qué rico! Está bien, güey. La neta, se ve a toda fucking mother. Quedan 30 segundos. Yo creo que estamos justo... ¡Ay, güey! A esa vieja sí le quedó bien vergas. ¡Hija de su puta madre, güey! Tendremos que sabotearlo. ¡Rápido! Todos los hackers toxeando a esa cabrona. Y ese sí le quedó bien vergas, güey. ¡A la verga, perro! Le voy a poner una estrella porque soy un... ¡Envidioso, güey! Me vale verga. Me vale verga. Una estrella. Pero es que sí le quedó bien vergas, güey. La neta, sí le quedó perro, güey. Pero a ver, que le haga pipipipi. Que haga el pipipi. ¡Oh, shit! Chavo de Luch is a Mexican Cartoon. Ah, bueno. Pero ese es el Chavo de Lucho animado. ¡Oh, hot! Ya ganó. ¡Ya ganó, eh! ¡Ya ganó a la verga! ¡No, hombre! ¡Qué chulo, qué hermoso! ¡Qué chulo, qué bonito! Diría el cuervo. ¡Qué chulo, qué bonito! ¡Ahora qué pedo, güey! ¡No, hombre! Esta vieja sí se pasó de ver. Mejor nada, güey. Mejor mierda. ¿Quién es, güey? ¡La pati, güey! ¡La chivindrina! ¿Quién es, güey? ¡La tía de la pati! ¡No le entendieron! ¡No le entendieron! ¡No, hombre! No, no saben ni qué pedo, güey. Dijeron Chavo de Lucho, no legalmente rubia. ¿Eso qué, güey? ¡Ay, Popis, güey! ¡No, ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ay, Popis! No te habíamos visto, güey. ¡Ya ganó! ¡Ya ganó a la verga! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! Simple y sencillamente, ya ganó a la verga. ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! Chavo del ocho is a mexican animal. ¡Ay, güey! ¡Sí que de top, güey! ¡Está bien verga! ¡Está bien verga! ¡Gané! ¡Gané, güey! ¡Gané! ¡Pónganme mi pinche rola, güey! ¡Mi pinche rola pa' festejar! ¡Ay, pa' festejar, pa'. Como puedes ver, luego de meter unos cuantos pesos a este juego, que ni siquiera fue tanto, considero yo. A diferencia de otros juegos, que voy a aclarar, se la puede pasar uno bien a gusto. Y eso considerando que ni siquiera soy, evidentemente, el público meta de este juego. Yo, por mi edad y por cómo me veo, debería de ser un señor jugando pronto en una cancha con un montón de rucos y luego vamos y nos metemos unas caguamas por el culo. Pero si no te quieres quedar con la duda de cómo me veo, te invito a que me sigas en mi Instagram, el cual está apareciendo ya mismo en pantalla, que actualmente es el lugar donde más comunicación mantengo con ustedes cuando no estoy en directo. Así que los espero por ahí, si quieren saber qué verga estoy haciendo con mi vida y por qué no he subido video últimamente. Sin más, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!